Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chani Channel. Amigos, tenemos que decir que hoy aparecía una noticia, sí, una noticia que además venía de Egos, La Razón, como sabemos todos de la periodista María Esnal, donde nos ha dejado todos un poco otra vez, bueno, no nos ha dejado de piedra, pero como estamos acostumbrados, pues nos ha venido igual. Y es que Marina Esnal, tenemos que decir que ha contado que Rocío Carrasco ha negado que Ortega Cano esté en el Museo de Rocío Jurado, sí. Nosotros no sabemos por qué motivo, pero nos imaginamos que sí lo sabemos el motivo, pero directamente le ha negado esa parte de la vida de su madre. O sea, que tu madre se casa con una persona, libremente, encantada de la vida, quiere hacer una vida nueva, quiere ir a adoptar a dos niños y traérselos para hacer una nueva familia. Está loca de amor con su marido, lo publica todos los vientos. Una persona que no ha tenido nunca pelo en la lengua para hablar, que lo que ha pensado lo ha dicho. Y ahora resulta que tú quieres hacerle ver al mundo entero lo amargada que estaba tu madre con él. En este caso, la mala vida que le daba, según muchos colaboradores han dicho, he escuchado por tu parte, y no solamente eso, sino que además le quiere negar también a que Ortega Cano aparezca en el museo de su madre. O sea, que no aparezcan recuerdos suyos, que no aparezca nada que haga memoria a él, pero vamos a ver, tu madre se ha casado con un torero y en su vida era uno de los toreros más importantes de España. ¿Por qué tú tienes que negar una cosa que tu madre ha hecho? Nosotros eso no lo podemos entender. No le puedes dar más protagonismo, le puedes dar menos. Pero si es que no pensará esta mujer que aún le da más protagonismo no poniéndolo que poniéndolo. Porque tú vas al museo y ves dos cosas de Ortega Cano, un capote, el traje que me acuerdo de luces que sacó Rocío, es como si fuese de torera. Tú pones cuatro chuminas. La gente entra al museo y cuando vea algo de Ortega Cano, pues mira, está aquí esto de Ortega Cano, o mira esto tal, ya está. Pero diciendo que quieres prescindir de él y que te niegas a que él esté en el museo, ¿para qué narices entonces vas a darle más publicidad? Aún más, ¿vale? Nos parece muy pero que muy mal lo que ha hecho en este caso Rocío y ya le decimos que esta noticia la ha sacado Marina Snal y en este caso pues nosotros estamos aquí para contártela y por supuesto para que vosotros deis vuestra opinión. Gracias por confiar en nuestro canal Chony Channel, tu diario rosa.